María Fernanda Cabal muestra el doble de acero de David Casero preste al alza de combustibles que rechazaba en el gobierno Duque. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, fue criticada por David Casero, representante en la Cámara del Pacto Histórico por su rechazo al alza de combustibles en el país, ordenado por el gobierno y el presidente Gustavo Pedro. La senadora calificó de inaceptable la situación que vive el país con el incremento del precio del ACPM. Es inaceptable que este país soporte las consecuencias de un gobierno que actúa como una dictadura. Para Pedro y sus funcionarios parece más sencillo negociar con terroristas que continúan asesinando a ciudadanos que dialogar con los camioneros que exigen consultación, manifestó. David Casero criticó el comentario de Cabal, oportunista María Fernanda Cabal, todo un año intentando negociar en mesas de concertación, con una necesidad de ir quitando el subsidio paulativamente, tal como opositores técnicos reconocen. Hoy seguimos corrigiendo de manera responsable los desastres que fue su gobierno y el Centro Democrático. Pero la senadora sacó a renunciar el doble del acero del representante del acero dado que durante el gobierno de Iván Duque rechazó la alza del combustible. Lo que es oportunista es el doble del acero de este gobierno que incendió en campaña para ahora someter al sector transporte con una alza de un día para otro. Al acero le parecía de las peores medidas subir precio al combustible en 2021, pero muy buena la hora que son gobierno, sostuvo Cabal y sacó un trino del congresista del petriso publicado en el año 2021. Contrario a su posición, mientras Gustavo Petrov está en la casa de Nariño. Una de las peores medidas de la reforma tributaria es que pretende subir el IVA de la gasolina del 5% al 19%. Esto incrementará el costo del transporte y con ello el costo de todas las mercancías. Esta es una reforma tributaria para apobrecer más a la gente. Caerá más la economía. Digo trasero, es un momento.